Las plantas comen, como lo haces tú, se alimentan y se nutren. El abono es especial, es la comida que las plantas comerán, vueltas y vueltas el ciclo va, el abono lo hace funcionar, vueltas y vueltas el ciclo va y el jardín crece más y más. Tenemos ingredientes para prepararlo bien, un balde servirá también. Los baldes no pueden hacer abono, las zanahorias funcionarán, ellas sí para el abono servirán. ¡Sí! Vueltas y vueltas el ciclo va, el abono lo hace funcionar, vueltas y vueltas el ciclo va y el jardín crece más y más. Tenemos ingredientes para prepararlo bien, los zapatos servirán. No, ellos no funcionarán, las manzanas funcionarán, ellas sí para el abono servirán. Vuelta y vueltas el ciclo va, el abono lo hace funcionar, vueltas y vueltas el ciclo va y el jardín crece más y más. Tenemos ingredientes para prepararlo bien, las botellas servirán. Las botellas no pueden hacer el abono, una rama funcionará, ellas sí para el abono servirán. Vuelta y vueltas el ciclo va, vueltas y vueltas el ciclo va y el jardín crece más y más. Las plantas comen, como lo haces tú, se alimentan y se enluye el abono. Es especial, es la comida que las plantas comerán. Los dinosaurios vivían aquí, eran ovíparos, eran fuertes y gigantes, los vas a conocer. El tiranosaurio es el mejor, el gran depredador. Con sus garras y colmillos, muerde al ruger. El perodactilo es genial, siempre me asomlará. Tiene un pico y dos alas y vuela al ruger. El parosaurio es especial, ahora lo verán. Con cresta y su pico fiel, mastica al rugir. Los dinosaurios vivían aquí, eran ovíparos, eran fuertes y gigantes, los vas a conocer. Muy bien, ¿quién sigue? El ultrasaurio grande es, y es pesado también. Con su cuello y grandes pies, pisa al ruger. El estegosaurio fuerte es, y tú lo puedes ver. Con sus placas y su cola, abraza al ruger. El triceratops tierno es, muy lindo e ideal. Con su cresta y sus cuernos, carga al ruger. Las mascotas nos aman sin parar, nos alegran cada día más. Jugamos y vamos a pasear, así les decimos, te amo. Cuando dicen guau, guau, miau, miau. Squeak, necesitan comer, pasear o jugar, comida yo les voy a dar. Miam, 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 crunch, crunch, crunch. Amamos su pelaje, su cola y sus juegos. Sus ladridos y ronroneo, chichidos de grau, ser pies pequeños. Y cuídalos y cuídalos, es genial. Cuando dicen guau, guau, miau, miau, squeak. Necesitan comer, pasear o jugar, podemos llevarlos a pasear. Correr, 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 jugar, jugar. Amamos su pelaje, su cola y sus juegos. Sus ladridos y ronroneo, chichidos de hámster y pies pequeños. Y cuidarlos es genial. Cuando dicen guau, guau, miau, miau, squeak. Necesitan comer, pasear o jugar, su pelaje voy a acariciar. Ronronear, ronronear, ronronear. Amamos su pelaje, su cola y sus juegos. Sus ladridos y ronroneo, chichidos de hámster y pies pequeños. Y cuidarlos es genial. Cuando dicen guau, guau, miau, miau, squeak. Necesitan comer, pasear o jugar. Necesitan todo nuestro amor. Todos los días te amo yo. Amamos su pelaje, su cola y sus juegos. Sus ladridos y ronroneo, chichidos de hámster y pies pequeños. Y cuidarlos es genial. La señorita Moffat se sentó en una roca y se puso a comer. Llegó una araña que se sentó a su lado porque también quería comer. La pequeña araña que se sentó a su lado empezó a comer. La señorita Moffat se sentó en una roca y se puso a comer. La araña volvió y se disculpó. Ella solo quería comer. La señora Moffat se sentó en una roca y se puso a comer. Llegó una araña que se sentó a su lado porque también quería comer. La pequeña araña que se sentó a su lado empezó a comer. La señora Moffat se sentó a su lado. La señora Moffat volvió muy molesta y le dijo aquí no puedes comer. La señorita Moffat se sentó en una roca y se puso a comer. La araña volvió y se disculpó. Ella solo quería comer. Pipsi, pipsi araña la tina se subió. Se abrió el agua y el fondo la arrastró. Al cerrar el grifo el agua se secó Y la Itzi Pizzi Araña de nuevo se subió Itzi Pizzi Araña la tina se subió Se abrió el agua y al fondo la arrastró Al cerrar el grifo el agua se secó Y la Itzi Pizzi Araña de nuevo se subió Itzi Pizzi Araña la tina se subió Se abrió el agua y al fondo la arrastró Al cerrar el grifo el agua se secó Y la Itzi Pizzi Araña de nuevo se subió Itzi Pizzi Araña la tina se subió Se abrió el agua y al fondo la arrastró Al cerrar el grifo el agua se secó Y la Itzi Pizzi Araña de nuevo se subió Y la Itzi Pizzi Araña de nuevo se subió Y la Itzi Pizzi Araña de nuevo se subió Buscando a mi perrito que mi mejor amigo es El juega a esconderse El juega a esconderse y sé que yo lo encontraré Lodo ¿Ah? No puedo ir sobre él No puedo pisarlo No puedo atravesarlo Tengo que rodearlo Esquivo, 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 esquivo Buscando a mi perrito que mi mejor amigo es El juega a esconderse y sé que yo lo encontraré Obsequios No puedo ir sobre ellos No puedo atravesarlos No puedo rodearlos Debo ir por debajo Esquivo, 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 esquivo Buscando a mi perrito que mi mejor amigo es El juega a esconderse y sé que yo lo encontraré Viento No puedo ir sobre él No puedo ir por debajo No puedo rodearlo Debo atravesarlo Buscando a mi perrito que mi mejor amigo es El juega a esconderse y sé que yo lo encontraré Oh, mira, en el sofá Algo gracioso es con una cola larga Con dos orejas grandes Y puedo ver su nariz Es Bingo ¡Lamidas, lamidas, lamidas, lamidas! ¡Vamos, Bingo! Te tengo una sorpresa Corre por el viento Ve debajo de papas Pasan púchete en el lodo Y ten un ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños para ti! ¡Sí! Los tres gatitos perdieron sus guantes Comenzaron a llorar Oh, madre querida Te debemos contar Nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Gatitos traviesos por perder Sus guantes del pastel no comerán Miau, 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 miau Del pastel no comerán Los tres gatitos encontraron sus guantes Comenzaron a llorar Oh, madre querida Te debemos contar Nuestros guantes ya logramos encontrar Muy bien, gatitos Usen sus guantes del pastel si comerán Prr, 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 prr Del pastel si comerán Los tres gatitos se pusieron sus guantes Comenzaron a devorar Oh, madre querida Te debemos contar Nuestros guantes acabamos de ensuciar Gatitos traviesos por arruinarlos Sus guantes limpiarán Miau, 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 miau Nuestros guantes debemos limpiar Los tres gatitos limpiaron sus guantes Los pusieron a secar Oh, madre querida Te debemos contar Nuestros guantes acabamos de limpiar ¿Qué? Muy bien, gatitos Limpiaron sus guantes Pero el lobo acaba de llegar Miau, 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 miau El olor hizo al lobo llegar Oh Las semillas de manzana Hacen manzanos con manzanas rojas Verdes y amarillas Al horno o en puré En rodajas o en teras Deliciosas manzanas Una manzana tomaré Toma una, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve y diez Lo hicimos bien Las semillas de manzana Hacen manzanos con manzanas rojas Verdes y amarillas Al horno o en puré En rodajas o en teras Deliciosas manzanas Una manzana de manzana Una manzana lavaré Al horno o en puré En rodajas o en teras Deliciosas manzanas Una manzana venderé Vende una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve y diez Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Sí Sí Una semilla plantaré Planta una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve y diez Un arco va a crecer Las semillas de manzana Hacen manzanos con manzanas rojas Verdes y amarillas Al horno o en puré En rodajas o en teras Deliciosas manzanas Salgamos de excursión Las aves cantarán Las flores olerás Y entre las nubes volarás Pequeños y frondosos árboles Altos y alargados sol Se levantan para ti Mientras silbo así Muchas hojas tú verás De varias formas y colores Todas bailan para ti Mientras silbo así Pequeñas flores tú verás Pequeñas flores tú verás Grandes flores tú verás Perfumadas para ti Mientras silbo así Muchas aves tú verás Muchas aves tú verás En el estanque hay también Nada ni vuelan para ti Mientras silbo así Mientras silbo así Salimos de excursión A las aves oímos cantar Muchas flores pudimos ver Muchas flores pudimos ver Muy divertido el paseo fue Con luchas más Entonces te sorprende Chau No 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 ¡Sí! 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco, un mes vivo yo atrapé. Seis, siete, ocho, nueve, diez, luego al agua lo solté. ¿Por qué lo devolvió? Porque mi dedo él mordió. ¿Cuál dedo te mordió? El veñiquei me dolió. ¡Sí! ¡Sí! El veñiquei me dolió. Un, dos, tres, cuatro, cinco, un mes vivo yo atrapé. Seis, siete, ocho, nueve, diez, luego al agua lo solté. ¿Por qué lo devolvió? Porque mi dedo él mordió. ¿Cuál dedo te mordió? El veñiquei me dolió. Un, dos, tres, cuatro, cinco, un mes vivo yo atrapé. Seis, siete, ocho, nueve, diez, luego al agua lo solté. ¿Por qué lo devolvió? Porque mi dedo él mordió. ¿Cuál dedo te mordió? El veñiquei me dolió. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Y en esa granja habían cerdos. Ia, ia, oh. Con un oinka aquí, con un oinka allá. Oinka aquí, oinka allá, oinka en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Y en esa granja habían ovejas. Ia, ia, oh. Con un ve aquí, con un ve allá. Ve aquí, ve allá, ve en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Y en esa granja habían vacas. Ia, ia, oh. Con un mu aquí, con un mu allá. Mu aquí, mu allá, mu en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Y en esa granja habían caballos. Ia, ia, oh. Con un ney, ney aquí, con un ney, ney allá. Ney aquí, ney allá, ney en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Y en esa granja habían patos. Ia, ia, oh. Con un cuaca aquí, con un cuaca allá. Cuaca aquí, cuaca allá, cuaca en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. Y en esa granja habían gallinas. Ia, ia, oh. Con un cloc aquí, con un cloc allá. Cloc aquí, cloc allá, cloc en todos lados. Entonces el viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, oh. ¡Suscríbete! 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 Sonaron las dos Y él cayó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj A las tres sonó Y él cayó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj Las cuatro sonó Y él cayó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj Las cinco dio Y él cayó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc Y él enterrado El ratón subió al reloj, a las seis sonó, y su queso tomó, jicoridicoridó. El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o, y en esa granja había un cabrito, i-a-i-a-o. A una cabra bebé se le dice chivo. Con un meme aquí, un meme allá, meme aquí, meme allá, meme en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o. El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o, y en esa granja había una vaquita, i-a-i-a-o. A una vaca bebé se le dice ternero. Con un meme aquí, un meme allá, meme aquí, meme allá, meme en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o. El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o, y en esa granja había una ovejita, i-a-i-a-o. A una oveja bebé se le dice cordero. Con un meme aquí, un meme allá, meme aquí, meme allá, meme en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o. El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o, y en esa granja había pollo, i-a-i-a-o. A las gallinas bebés se les dice pollitos. Con un pipa aquí, un pipa allá, pipa aquí, pipa allá, pipa aquí, pipa allá, pipa en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o. El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o, y en esa granja había un leoncito, i-a-i-a-o. Un bebé león se le dice leoncillo. Con un rara aquí, un rara allá, rara aquí, rara allá, rara en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o, y en esa granja había un palito, i-a-i-a-o. Con un me aquí, un rara allá, ve aquí, pipa allá, rara en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o. ¡Bien! ¡Bien! Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad. Y a cada uno de ellos les encanta su hogar. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad. Y muy buenos amigos son... Al ratón de campo le gusta la avena y frijoles. El ratón de ciudad prefiere queso y pastel. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad. Y muy buenos amigos son... El ratón de campo escucha a los insectos y las aves. El ratón de ciudad escucha autos y camiones. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad. Y muy buenos amigos son... El ratón de campo ve la luna y las estrellas. El ratón de ciudad ve avisos luminosos. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad. Y muy buenos amigos son... El ratón de campo vive cerca de una plantación. El ratón de ciudad vive cerca de las tiendas. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad. Y muy buenos amigos son... El ratón de campo invitó a su amigo a su hogar. El ratón de ciudad aceptó su invitación. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad. Y muy buenos amigos son... El ratón de ciudad le hablaba de su hogar. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad. Y muy buenos amigos son... El ratón de campo dijo siéntete como en tu hogar. El ratón de ciudad solo pensaba en volver. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad. Y muy buenos amigos son... El ratón de ciudad invitó a su amigo a su hogar. El ratón de campo aceptó su invitación. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad. Y muy buenos amigos son... El ratón de ciudad todo a su amigo le mostró. Y al ratón de campo un gatito lo asustó. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad. Y muy buenos amigos son... El ratón de ciudad le dijo siéntete en tu casa. Y el ratón de campo solo pensaba en regresar. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad. Y muy buenos amigos son... Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad. Y a cada uno de ellos les encanta su hogar. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad. Y muy buenos amigos son... Ahora cantemos la canción una vez más. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad. Y a cada uno de ellos les encanta su hogar. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad. Y muy buenos amigos son... Al ratón de campo le gusta la avena y frijoles. El ratón de ciudad prefiere queso y pastel. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad. Y muy buenos amigos son... El ratón de campo escucha a los insectos y las aves. El ratón de ciudad escucha autos y camiones. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad. Y muy buenos amigos son... El ratón de campo ve la luna y las estrellas. El ratón de ciudad ve avisos luminosos. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad. Y muy buenos amigos son... El ratón de campo vive cerca de una plantación. El ratón de ciudad vive cerca de las tiendas. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad. Y muy buenos amigos son... El ratón de campo invitó a su amigo a su hogar. El ratón de ciudad aceptó su invitación. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad. Y muy buenos amigos son... El ratón de campo a su amigo todo le mostró... El ratón de ciudad le hablaba de su hogar. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad. Y muy buenos amigos son... El ratón de campo dijo siéntete como en tu hogar. El ratón de ciudad solo pensaba en volver. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad. Y muy buenos amigos son... El ratón de ciudad invitó a su amigo a su hogar. El ratón de campo aceptó su invitación. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad. Y muy buenos amigos son... El ratón de ciudad todo a su amigo le mostró... Y al ratón de campo un gatito lo asustó. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad. Y muy buenos amigos son... El ratón de ciudad le dijo siéntete en tu casa. Y el ratón de campo solo pensaba en regresar. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad. Y muy buenos amigos son... Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad. Y a cada uno de ellos les encanta su hogar. Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad. Y muy buenos amigos son... ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su jodita. ¿Dónde puede estar él? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su jodita. ¿Dónde puede estar él? ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su jodita. ¿Dónde puede estar él? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su corita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrido fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su corita ¿Dónde puede estar él? Amo las montañas y las colinas También los narcisos Las flores huelen bien Y en la chimenea estar Cuando luz no hay Bum de ara, 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 bum de La luz del sol en todo su esplendor Pumdiara, 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 Pumdiara Pumdiara, 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 Pum ¡Muy bien, chicos! Amo los conejos, mariposas también Los grandes elefantes Y amo al ruiseñor Y amo las nubes que por el cielo van Pumdiara, 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 Pumdiara Pumdiara, 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 Pumdiara ¡Muy bien, chicos! Amo los juncos y las flores flotantes Las ranas manchadas y los bebés patitos Y amo cuando los niños cantan su canción Pumdiara, 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 Pumdiara Pumdiara, 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 Pumdiara Pumdiara, 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 P Para el niño al final de la cuadra Ovejita negra, ya tienes lana Sí, tres bolsas atiborradas ¡Sí! Oveja celeste, ya tienes lana Sí, tres bolsas atiborradas Para el granjero y para la dama Y para el niño al final de la cuadra Oveja celeste, ya tienes lana Sí, tres bolsas atiborradas Ovejita rosa, ya tienes lana Sí, tres bolsas atiborradas Para el granjero, para la dama Y para el niño al final de la cuadra Ovejita rosa, ya tienes lana Sí, tres bolsas atiborradas Ovejita blanca, ya tienes lana Sí, tres bolsas atiborradas Para el granjero, para la dama Y para el niño al final de la cuadra Ovejita blanca, ya tienes lana Sí, tres bolsas atiborradas Los cerditos van y navegan por el mar Navegan por el mar Navegan por el mar Los cerditos van y navegan por el mar Porque buscan aventuras El primero de los barcos es de paja y flotará De paja y flotará De paja y flotará El primero de los barcos es de paja y flotará Y así él navegará El segundo de los barcos con ramas flotará Con ramas flotará Con ramas flotará Y así él navegará El tercero de los barcos es de hierro y flotará Es de hierro y flotará Es de hierro y flotará El tercero de los barcos es de hierro y flotará Y así él navegará Vamos por el mar Vamos por el mar Vamos por el mar El mar, mar, mar Vamos por el mar Vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, mar, mar Lobo pirata y va con su cañón, va con su cañón, va con su cañón El lobo pirata y va con su cañón a causar gran destrucción ¡Bum! El barco de paja ya no podrá flotar, no podrá flotar, no podrá flotar El barco de paja ya no podrá flotar y el primero escapará ¡Hey! El barco con ramas ya no podrá flotar, no podrá flotar, no podrá flotar El barco con ramas ya no podrá flotar, y el segundo huirá. ¡Hey! Vamos por el mar, vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, mar, mar. El barco de hierro está a salvo del cañón, a salvo del cañón, a salvo del cañón. El barco de hierro está a salvo del cañón, el tercero lo venció. ¡Sí! Vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, mar, mar. Vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, mar, mar. Vamos por el mar, vamos por el mar. Miro al cielo que veo allí, una gaviota vuela sobre mí. Vuela cerca de la orilla del mar, haz como gaviota, flap, flap, flap. Busco en la arena y que veo allí, un cangrejo junto a mí. Y sus pinzas hacen sonar, bailemos juntos clic, clic, clac. Todos estos seres viven aquí, aprender con ellos te va a divertir. Todos estos seres viven aquí, y en la playa yo soy feliz. Busco en la orilla y que encuentro allí, en lo profundo almejas vi. Abre su boca sin parar, haz como una almeja, clap, clap, clap. Camino por la orilla que veo allí, una tortuga deslizándose al mar. Mueve sus aletas al deslizar, haz como tortugas, swish, swish, swish. Miro las olas que veo allí, delfines jugando y saltando, sí. Saltan y nadan sin parar, haz como delfines, plish, plish, plash. Todos estos seres viven aquí, aprender con ellos te va a divertir. Todos estos seres viven aquí, y en la playa yo soy feliz. ¿Es un perrito? Si son perritos y lo saben, huélanse. Si son perritos y lo saben, su nariz es importante. Son perritos y lo saben, huélanse. Si 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 son perritos y lo saben, huélanse. Sus colitas importantes son perritos y lo saben, huélanse. la cola. Si son perritos y lo saben, búsquenlo. Si son perritos y lo saben, búsquenlo. Si son perritos y lo saben, por el palo deben ir. Si son perritos y lo saben, búsquenlo. Si son perritos y lo saben, búsquenlo. Si son perritos y lo saben, búsquenlo. Poden Si son perritos y lo saben, duerman siestas Si son perritos y lo saben, duerman siestas Si son perritos y lo saben, duerman siestas Importantes son perritos y lo saben, duerman siestas Celebremos, tu cumpleaños es hoy Es tu día especial y debemos celebrar Celebremos, tu cumpleaños es hoy Porque hoy cumplirás un año más Celebremos, tu cumpleaños es hoy Con familia y amigos vas a disfrutar Celebremos, tu cumpleaños es hoy Porque hoy cumplirás un año más Celebremos, tu cumpleaños es hoy Hay obsequios para ti ¿Qué es lo que recibirás? Celebremos, tu cumpleaños es hoy Eres un año más grande Un año más grande Por eso hoy vamos a celebrar Celebremos, tu cumpleaños es hoy 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 ¡Bee! ¡Bee! El hada vino a volar A este lugar Vino a jugar Como el conejito Fufu Oh conejito Fufu Quiero ser como tú ¡Sí! Oh conejito Fufu Quiero ser como tú Soy el conejito Fufu Haz lo que hago yo Saltar, saltar Busco a dónde estás Conejito Fufu Saltando por el bosque Jugando con ratones ¿Qué? ¿Qué? Para cuando Fufu se detiene Oh conejito Fufu Quiero ser como tú ¡Sí! ¡Sí! Soy el conejito Fufu Haz lo que hago yo Saltar, saltar No debes tropezar Conejito Fufu Saltando por el bosque Jugando con ratones Que para cuando Fufu Se detiene ¡Sí! 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 Soy el conejito Fufu Fufu Conejito Fufu No necesito ser tú Por el establo vamos a pasear El abuelo nos guiará La Navidad voy a compartir Con los animales que viven aquí El caballón nos relincha El caballón nos relincha La Navidad voy a compartir Con los animales que viven aquí Por el establo vamos a pasear El abuelo nos guiará La Navidad voy a compartir Con los animales que viven aquí Por el establo vamos a pasear El abuelo nos guiará La Navidad voy a compartir Con los animales que viven aquí Y la vaca nos hace mux Y la vaca nos hace mux La Navidad voy a compartir Con los animales que viven aquí Por el establo vamos a pasear Por el establo vamos a pasear El abuelo nos guiará La Navidad voy a compartir Con los animales que viven aquí Por el establo vamos a pasear Por el establo vamos a pasear Por el establo vamos a pasear El abuelo nos guiará La Navidad voy a compartir Con los animales que viven aquí Feliz Navidad para todos Feliz Navidad para todos La Navidad voy a compartir Con los animales que viven aquí A la bañera te tienes que limpiar Toda la tierra te tienes que quitar Jabón y burbujas en la piscina están Y adentro del agua te enjuagarán A Bingo vamos hoy a bañar Cepillar y lavar A Bingo vamos hoy a bañar Limpio quedará A Bingo vamos hoy a bañar Sus patas y lomo A Bingo vamos hoy a bañar Sus patas y lomo A la bañar A la bañera te tienes que limpiar Toda la tierra te tienes que quitar Bingo vamos hoy a bañar Jabón y la b elegir Jabón y la burbujas en la piscina están Y adentro del agua te enjuagarán Amigo vamos hoy a bañar, cepillar y lavar Amigo vamos hoy a bañar, limpio quedará Amigo vamos hoy a bañar, tu pelito se ensució Amigo vamos hoy a bañar, tu pelito se ensució A la bañera te tienes que limpiar, toda la tierra te tienes que quitar Jabón y burbujas en la visita están, y adentro del agua te enjuagarán Amigo vamos hoy a bañar, limpio el ya quedó Amigo vamos hoy a bañar, limpio el ya quedó Dino dos, dino tres, dinosaurios Cuatro dinos, cinco dinos, seis dinosaurios Siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios 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 Coddy Coddy Dinosaurios 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 Volvió a la casa del árbol, volvió a la casa del árbol, volvió a la casa del árbol a ver qué podía encontrar. Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver, estaba el osito guardado, el osito estaba guardado, el osito estaba guardado, fue lo que pudo encontrar. ¡Suscríbete al canal! Cinco ranitas van, del muelle saltarán, y comían moscas y para ñam, ñam. Un asalto al agua, haciendo un malabar, ahora quedan cuatro por saltar. ¡Bloc, bloc! Cuatro ranitas van, del muelle saltarán, y comían moscas y para ñam, ñam. Un asalto al agua, haciendo un malabar, ahora quedan tres para saltar. ¡Bloc, bloc! Ya tres ranitas van, del muelle saltarán, y comían moscas y para ñam, ñam. Un asalto al agua, haciendo un malabar, solo quedan dos para saltar. ¡Bloc, bloc! Ya tres ranitas van, del muelle saltarán, y comían moscas y para ñam, ñam. Un asalto al agua, haciendo un malabar, solo queda una por saltar. ¡Bloc, bloc! 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 Ella saltó al agua, haciendo un malabar, muy caliente lo pudo robar. ¡Bloc, bloc! ¡Bloc, bloc! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Familia de dos! Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿cómo estás tú? Papi dedo, papi dedo, ¿qué haces hoy? Toco en la guitarra una canción para ti. Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿qué haces hoy? Estirar y entrenar, eso hago yo. Niño dedo, niño dedo, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿cómo estás tú? Mami dedo, niño dedo, ¿qué haces hoy? Construir y soldar, eso hago yo. Niña dedo, niña dedo, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿cómo estás tú? Niña dedo, niña dedo, ¿qué haces hoy? Colorear y pintar, eso hago yo. Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿cómo estás tú? Bebé dedo, bebé dedo, ¿qué haces hoy? Jugar con mis amigos, eso hago yo. ¡Cinco! ¡Cinco! No más animalitos saltando en la cama, uno cayó al piso y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y él le aconsejó. ¿Hola? No más animalitos saltando en la cama. ¡Sí! ¡Cuatro! Cuatro animalitos saltando en la cama, uno cayó al piso y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y él le aconsejó. ¿Hola? No más animalitos saltando en la cama. ¡Sí! 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 Tres animalitos saltando en la cama, uno cayó al piso y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y él le aconsejó. ¿Hola? No más animalitos saltando en la cama. ¡Sí! 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 No más animalitos saltando en la cama. Uno cayó al piso y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y él le aconsejó. ¿Hola? No más animalitos saltando en la cama. ¡Sí! ¡Sí! Un animalito saltando en la cama Él cayó al piso y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él la aconsejó ¿Hola? No más animalitos saltando en la cama No hay animalitos saltando en la cama Todos se durmieron y el juego terminó El doctor llamó a mamá y ella contestó ¿Hola? No hay animalitos saltando en la cama Una vez hubo una liebre muy veloz Una vez hubo una liebre muy veloz Muy veloz Y muy rápido corría cual si fuera una autopista Una vez hubo una liebre muy veloz Muy veloz La tortuga una carrera la retó La retó La tortuga una carrera la retó La retó Si tú usas zapatillas de seguro ganarías La tortuga una carrera la retó La retó A correr, a correr Quien ganará habrá que ver Por el árbol a trotar Quien ganará hay que esperar Hoy los animales los verán correr A correr Hoy los animales los verán correr A correr La liebre salió corriendo sin pensar Y hoy un momento Hoy los animales los verán correr A correr La tortuga la enturrona se atrasó La tortuga la enturrona se atrasó Y tenía que avanzar Lo que la liebre había pasado La tortuga la enturrona se atrasó A correr, a correr Quien ganará habrá que ver Por el árbol a trotar Quien ganará hay que esperar La liebre ya sabía que iba a ganar A ganar La liebre ya sabía que iba a ganar A ganar Por su éxito seguro Descansó por un segundo Pues la liebre ya sabía que iba a ganar A ganar Y la tortuga lentamente continuó La tortuga lentamente continuó Paso al lado cautelosa de la liebre dormilona La tortuga lentamente continuó A correr, a correr Quien ganará habrá que ver Por el árbol a trotar Quien ganará hay que esperar La tortuga estaba cerca de ganar La tortuga estaba cerca de ganar La final Gira el liebre despertando Salió andando como un rayo La tortuga estaba cerca de ganar Por constante aunque fue lenta le ganó Por constante aunque fue lenta le ganó Y la liebre por confiada se vio entonces derrotada Por constante aunque fue lenta le ganó ¡Obrigado! ¡Gracias! ¡Bien! 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 Mamá tiburón Papá tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Jugarán al escondite La mamá La mamá El papá El papá, el papá, tiburón. La abuela, tiburón. El abuelo, el abuelo, el abuelo, tiburón. A jugar, a nadar. Tienen hambre, quieren comer. A comer, tru, 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 tru. Terminamos, tru, tru, tru. Es el final. ¡Gracias! Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua y solo cuatro vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua y solo tres vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua y solo dos vio regresar Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua y solo uno vio regresar Un patito salió a nadar por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua y solo uno vio regresar La triste mamá pato salió a nadar por la colina y más allá Mamá pato dijo cua, cua, cua y solo uno vio regresar Mamá pato dijo cua, cua y solo uno vio regresar Un, dos, tres, cuatro, cinco, un pez vivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté Porque lo devolvió Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñiquei me dolió Un, dos, tres, cuatro, cinco, un pez vivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté Porque lo devolvió Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñiquei me dolió Un, dos, tres, cuatro, cinco, un pez vivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego al agua lo solté Porque lo devolvió Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñiquei me dolió ¿Cuál dedo te mordió? ¿Cuál dedo te mordió? El meñiquei me dolió ¡Bien! 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 Pon atención. ¡Un alce es! Sus astas puedes ver. Coloca tus manos frente a la luz. Las sombras bailan como tú. Pon atención. ¡Una vaca feliz! Escúchala hace mu. Pon atención. Un lobo es. Aullándole a la luz. Pon atención. ¡Un elefante! Su trompa puedes ver. Pon atención. Es una araña. ¿Una araña? ¡Qué miedo! ¡Me voy! Cuando oscurezca sin avisar. Tu linterna buscarás. Usando tus dedos podrás jugar. Que en la pared sombras replegar. ¡Oh! 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 ¡Bien! Pequeño amigo. ¿Cómo estás? Es un placer conocerte. Pequeño amigo. ¿Cómo estás? Sí. Seamos amigos. Oh. ¿Puedo acariciar a su perro? Sí. Puedes acariciar a nuestro perro. Primero espera. 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 A ver si está contento. Déjalo. Oler. Oler. Y acarícialo suavemente. Pequeño amigo. Pequeño amigo. ¿Cómo estás? Es un placer conocerte. Pequeño amigo. ¿Cómo estás? Sí. Seamos amigos. Primero espera. 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 A ver si está contento. Déjalo. Oler. 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 Y acarícialo suavemente. Pequeño amigo. ¿Cómo estás? Es un placer conocerte. Pequeño amigo. ¿Cómo estás? Y seamos amigos. Pepeño amigo. Pepeño amigo. ¿Cómo estás? Es un placer conocerte Pequeño amigo ¿Cómo estás? Y seamos amigos Primero espera, 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 espera A ver si está contento Déjalo oler, oler Papinillos Y acarícialo suavemente Pequeño amigo ¿Cómo estás? Es un placer conocerte Pequeño amigo ¿Cómo estás? Y seamos amigos El ganador de la rifa de hoy Llevará Jelly Bean a su casa a jugar Quiero mostrarle mi cuarto Quiero que conozca a Teddy Quiero enseñarle mi baile Quiero saber si le gustan las fresas Quiero leerle un cuento ¿Quién ganará? La rifa de hoy Veamos quién gana Tan solo esperemos ¿Quién ganará? ¡Es JJ! Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz ¡Saben quién es ella! Ama correr y su rueda hacer girar Ella rueda y rueda Rueda y rueda Corre sin parar Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Saben quién es ella Ama correr y su rueda hacer girar Ella rueda y rueda Rueda y rueda Corre sin parar Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Buenas noches ¡Jelly Bean no está! ¡Jelly Bean no está! Un patito Un patito Dos patitos Tres patitos Cuatro patitos Cinco patitos Seis patitos Siete patitos Ocho patitos Nueve patitos Diez patitos son Diez patitos Nueve patitos Ocho patitos Siete patitos Seis patitos Cinco patitos Cuatro patitos Tres patitos Dos patitos Un patitos Un patito Un patito Un patito Dos patitos Tres patitos Cuatro patitos Cinco patitos Seis patitos Siete patitos Ocho patitos paracho Ocho patitos Ocho patitos Ocho patitos diez patitos toca деся patitos ES patitos nos ocho patitos Siete patitos ¡Siete patitos! Seis patitos Es Siente patitos Son patitos Cuatro patitos Tres patitos nos dos patitos os patitos Un patito, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos, seis patitos, siete patitos, ocho patitos, nueve patitos, diez patitos, son. Diez patitos, nueve patitos, ocho patitos, siete patitos, seis patitos, cinco patitos, cuatro patitos, tres patitos, dos patitos, un patito. ¡Suscríbete al canal! Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo. I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y Bingo era su nombre. I-N-G-O, 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 I-N-G-O. I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O. I-N-G-O, I-N-G-O. I-N-G-O, I-N-G-O. I-N-G-O, I-N-G-O. I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O. I-N-G-O era su nombre. ¿Dónde está el primer patito? ¿Dónde está el primer patito? ¿Dónde está el segundo patito? ¿Dónde está el segundo patito? ¿Dónde está el segundo patito? ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? El segundo patito encontré. ¡Ajá! ¿Dónde está el tercer patito cuac cuac? ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? El tercer patito encontré. ¡Ajá! ¿Dónde está el cuarto patito cuac cuac? ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? El cuarto patito encontré. ¡Ajá! ¿Dónde está el quinto patito cuac cuac? ¿Dónde, dónde están los patitos? 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 ¿Dónde está el quinto patito encontré? ¡Ajá! ¿Dónde está el quinto patito? ¿Dónde está el quinto patito? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 Rema, 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 tu bote tesoros hay que encontrar. Arriba, bajo, arriba, bajo, cantemos al remar. Rema, 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 tu bote con la corriente vas. Feliz, 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 la vida un sueño es. Diez huevitos duermen, son los diez de una vez. Muerten mientras duermen, yo los contaré. Queremos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis. Aún hay más, siete y ocho, nueve y con el último hacen diez. Diez huevos se abren, son los diez de una vez. Muerten mientras abren, yo los contaré. Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis. Aún hay más, siete y ocho, nueve y con el último hacen diez. Diez pollitos cantan, son los diez de una vez. Muerten mientras abren, son los diez de una vez. Cuenten mientras pían, yo los contaré. Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis. Aún hay más, siete y ocho, nueve y con el último hacen diez. Tienes pollitos marchan, son los diez de una vez. Cuenten mientras juegan, cuenten mientras juegan. Cuenten mientras juegan, yo los contaré. Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis. Aún hay más, siete y ocho, nueve y con el último hacen diez. Los animales vamos a imitar, grandes y pequeños vamos a adivinar. Por sus colores y tamaños, los animales adivinarás. Escoge una tarjeta, adivina el animal. ¿Un conejo? No. ¿Un sapo? No. Más ayuda, por favor. ¡Oh! ¡Un canguro! Un canguro es. Escoge una tarjeta, adivina el animal. ¿Un pollo? No. ¿Un sapo? No. ¿Un león? No. ¿Cuál podrá ser? Oh, ¡un flamingo! ¡Sí! Un flamingo es. Escoge una tarjeta, adivina el animal. ¿Ballena? No. ¿Almeja? ¡No! Más ayuda, por favor. ¡Oh! ¡Un pez! ¡Sí! Es un pez. Escoge una tarjeta. Adivina el animal. ¿Tortuga? No. ¿Caracol? ¡No! ¡Un león! ¡No! ¿Cuál podría ser? ¡Un perezoso! ¡Correcto! ¡Un perezoso es! Escoge una tarjeta. Adivina el animal. ¿Ardilla? No. ¿Un oso? ¡No! ¡No! Más ayuda, por favor. ¡Oh! ¡Un mono! ¡Muy bien! Es un mono. Escoge una tarjeta. Adivina el animal. ¿Un gato? No. ¿Un chita? No. ¿Un ratón? ¿Un ratón? ¿Un ratón? ¿Cuál podría ser? ¡No! ¡Un león! ¡Correcto! ¡Un león! Los animales vamos a imitar. ¡Grandes y pequeños vamos a adivinar! Por sus colores y tamañosos animales adivinarás. ¡No! 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 Habían tres cerditos. ¡Hambrientos, hambrientos, hambrientos! ¡Y sus barriguitas! ¡Groñían, groñían, groñían! ¡Un lobo muy tramposo! ¡Espiaba, espiaba, espiaba! ¡Y da un hambriento! ¡Au! Este cerdito fue al mercado a comprar frutas y demás. Este cerdito fue al mercado, pero el lobo dijo son y así huyó. Este cerdito en casa se quedó y un delicioso pastel horneó. Este cerdito en casa se quedó, pero el lobo dijo es mío y huyó. Este cerdito tenía un rostril y se disponía a hacer un picnic. Este cerdito tenía un rostril, pero el lobo dijo es mío y huyó. Habían tres cerditos. ¡Hambrientos, hambrientos, hambrientos! ¡Y sus barriguitas! ¡Groñían, groñían, groñían! ¡Un lobo muy tramposo! ¡Espiaba, espiaba, espiaba! ¡Y da un hambriento! ¡Au! Estos cerditos no tienen nada, el lobo tomó todo y huyó. Estos cerditos no tienen nada, así que idearon un plan plan plan. Los tres cerditos tienen un plan para poder cenar. Los tres cerditos tienen un plan para poder cenar. El lobo hambriento cenará, pero ellos lo evitarán. Los tres cerditos tienen un plan para poder cenar. Los tres cerditos tienen un plan. 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 Los tres cerditos. Los tres cerditos tienen un plan para poder cenar. Yom, 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 yom. Las hormigas trabajaban en verano, y llevaban provisiones a su hogar. Mientras que el saltamontes cantaba, bajo el sol él tocaba su canción. Yom, 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 yom. Yom, 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 yom. Las hormigas trabajaban en otoño, pero eso no le importó a él. Dijeron, ¿por qué no buscas comida? En invierno, hambre tendrás. ¡Fairirairira, duda diradó! ¡Fairirou diradí diradé! Pues siempre habrá luz de sol allá arriba. Así que solo yo tocaré. Pasó el tiempo y llegó el invierno, nieve y hielo había por doquier, sin el sol y con el viento helado, una cosa que él tenía que hacer. Solo estoy, tengo frío y hambre, sus consejos yo no escuché. Y así se fue del hormiguero, con vergüenza, con frío y pesar, pero una hormiga abrió la puerta y contento lo invitó a pasar. El saltamontes dijo desde ahora, hoy trabajo y luego jugaré. Tengo un perrito, su nombre es Bingo, tengo un perrito, él es muy lindo, amo su cola y su nariz, si el día es gris me hace feliz. Ven Bingo, buen chico. Tengo un perrito, su nombre es Bingo, tengo un perrito, él es muy lindo, sé que si él pudiera hablar, diría juguemos a atrapar. Bingo, atrapa, buen chico. Tengo un perrito, su nombre es Bingo, tengo un perrito, su nombre es Bingo, tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo, tengo un perrito, su nombre es Bingo, tengo un perrito, él es muy lindo. En días que se porte mal, en días que se porte mal, en días que se porte mal, lo enseñaré a mejorar. No, Bingo, la próxima vez ve afuera. Tengo un perrito, su nombre es Bingo, cuando me estoy sintiendo mal, él me apoya, es genial. Gracias, Bingo. Lo amamos mucho, oh sí señor, su compañía es la mejor. A estas monedas, un uso hay que dar, ahora qué haré, hay que pensar. ¿Gastarlas? ¿Gastarlas? No. ¿Guardarlas? Mmm. ¡Sí! Tu alcance ayudará, clic y ticlac, clic y ticlac, las monedas a guardar, y al sonar, y al sonar, el cerdito bailará. Vamos a ahorrar, vamos a ahorrar, y así un futuro asegurar. A estas monedas, un uso hay que dar, ahora qué haremos, hay que pensar. ¿Gastarlas? ¿Gastarlas? No. ¿Guardarlas? Mmm. ¡Sí! En alcance hay que guardar, clic y ticlac, clic y ticlac, las monedas a guardar, y al sonar, en un cerdito bailará. Vamos a ahorrar, vamos a ahorrar, y así un futuro asegurar. ¡Limonada! 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 A estas monedas, un uso hay que dar, ahora qué haremos, hay que pensar. ¿Gastarlas? Mmm. No. ¡Guardarlas! Mmm. ¡Sí! ¡Nuestra alcance! ¡Limonada! Y ayudará, clic y ticlac, clic y ticlac, las monedas a guardar. Y al sonar, y al sonar, el cerdito bailará. Vamos a ahorrar, vamos a ahorrar, y así un futuro asegurar. ¡Ja, ja, 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 Veamos las aves alto volar Hasta el cielo alcanzar Veamos las aves alto volar Hasta el cielo alcanzar Hoy nos vamos a disfrutar Al bosque a acampar Por el campo vamos a correr Al sol la pasaremos bien Vayamos de pesca al lago azul Hasta un pez a atrapar Vayamos de pesca al lago azul Hasta un pez a atrapar Hoy nos vamos a disfrutar Al bosque a acampar Por el campo vamos a correr Al sol la pasaremos bien Busquemos insectos que sumen ya Hasta la caja llenar Busquemos insectos que sumen ya Hasta la caja llenar Hoy nos vamos a disfrutar Al bosque a acampar Por el campo vamos a correr Al sol la pasaremos bien Los malvaviscos vamos a asar Hasta que tostados estén Los malvaviscos vamos a asar Hasta que tostados estén Hoy salimos a disfrutar Al bosque a acampar Por el campo fuimos a correr Al sol la pasamos bien En el estanque hay muchos renacuajos Con un boing Squish y un chapoteo Juegan en el agua con un sushar y swash El hermano mayor Puede saltar Pero el pequeño renacuajo no salta más Con un boing Squish hip hop hop Salta en el aire con un flippity flop En el estanque hay muchos renacuajos Hay ranas que salen La hermana mayor Puede saltar Pero el pequeño renacuajo no salta más Con un boing Squish hip hop hop Salta en el aire con un flippity flop En el estanque hay muchos renacuajos Hay ranas que saltan Y muchos sapos Con un boing Squish y un chapoteo Juegan en el agua con un sushar y swash Como ranas nos gusta saltar Por todos lados saltarán En el estanque hay muchos renacuajos Queremos enseñar Enseñarte algo Esta rana grande también fue un renacuajo Le crecieron piernas largas Creció y creció Crecerás grande y fuerte Como ella lo logró Este renacuajo pequeño es Pero muy pronto voy a crecer Con un boing Squish hip hop hop Salta en el aire con un flippity flop Con un poing Squish hip hop Con un poing Squish hip hop hop ¡Gracias! El papá El papá Tiburón La abuela La abuela La abuela Tiburón El abuelo El abuelo El abuelo El abuelo Tiburón A jugar A jugar A jugar A jugar A correr A correr A correr A correr A correr Tienen hambre Tienen hambre Tienen hambre Tienen hambre Quieren comer A comer, a comer, a comer, a comer, terminamos, 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 es el final. 10 huevitos duermen, son los 10 de una vez, cuenten mientras duermen, yo los contaré. Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis, aún hay más, siete y ocho, nueve y con, el último hacen diez. 10 huevos duermen, son los 10 de una vez, cuenten mientras abren, yo los contaré. Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis, aún hay más, siete y ocho, nueve y con, el último hacen diez. 10 dinosaurios postezan, son los 10 de una vez, cuenten mientras estiran, yo los contaré. Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis, aún hay más, siete y ocho, nueve y con, el último hacen diez. Tien dinosaurios postezan, son los 10 de una vez, cuenten mientras juegan, yo los contaré. Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis, aún hay más, siete y ocho, nueve y con, el último hacen diez. Tien dinosaurios postezan, son los 10 de una vez, cuenten mientras rugen, yo los contaré. Tenemos uno y tres y cuatro, cinco y seis, aún hay más, siete y ocho, nueve y con, el último hacen diez. Es el baile animal, es el baile animal, hay que saltar, hay que saltar, también correr, también correr, y ruido hacer, y ruido hacer, y por allá, el lobo está, y él va a aullar, 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 para hacer el baile animal. Es el baile animal, es el baile animal, hay que saltar, también correr, y ruido hacer, y ruido hacer, y por allá, la gata está, y ella va a aullar, 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 para hacer el baile animal. Es el baile animal, es el baile animal, hay que saltar, también correr, y ruido hacer, y ruido hacer, y por allá, el cerdito está, y él hará su oink, 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 para hacer el baile animal. Es el baile animal Hay que saltar También correr Y ruido hacer Y por allá el patito está Él va a grasnar Para hacer el baile animal Es el baile animal Hay que saltar También correr También correr Y ruido hacer Y por allá el ratón está Y el musita hará Squeak, squeak, squeak Para hacer el baile animal Es el baile animal Hay que saltar También correr También correr Y ruido hacer Y por allá El monito está El monito está Llegará su U, u, a, u, u, a Para hacer el baile animal Es el baile animal ¡Es el baile animal! ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡También correr! ¡También correr! ¡Y ruido hacer! ¡Y ruido hacer! Y por allá el elefante está. ¡El babarritar! ¡Va a babarritar para hacer el baile animal! Cinco huevitos estaban en un nido Seguros, tranquilos y dormidos Su madre notó que empezaban a sonar Y así pudieron eclosionar El primer polluelo hacia el suelo vio Y el pobrecillo mucho se asustó Su madre dijo, ve a volar Pero el pobre polluelo se puso a temblar El primer polluelo sí pudo volar Y el siguiente vio a los demás Su madre dijo, ve a volar Pero el polluelo no se quiso apresurar El segundo de ellos salto se elevó Al que le tocaba suspiro Su madre dijo, ve a volar Pero el polluelo no se quiso lanzar El tercero por ser eso se atrevió Y el otro de entrada se negó Su madre dijo, ve a volar Pero él se negaba y dijo, no, no, no El cuarto comida fue a buscar Y el que se quedó se comenzó a quejar Su madre dijo, ve a volar Pero él no paraba de llorar Su madre le dijo, está bien Si lo hará solo debes tener fe El polluelo se puso a cantar Y luego él logró volar Así fue como todos los polluelos Siguiendo a su madre Volaron por el cielo Orgullosa dijo, ya aprendieron a volar Ahora juntos todos siempre volarán ¿Dónde está el hámster? ¿Dónde estará? Seguimos su rastro Sin poderla hallar ¿Dónde está? Jelly Bean Se nos extravió Nuestra Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla al huir Se nos extravió Nuestra Jelly Bean Con sus pequeñas patas ¿A dónde pudo ir? Se nos extravió Nuestra Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla al huir Se nos extravió Se nos extravió Nuestra Jelly Bean Con sus pequeñas patas ¿A dónde pudo ir? Se nos extravió Se nos extravió Nuestra Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla al huir Jelly Bean Por fin aquí está Nuestra Jelly Bean Con sus pequeñas patas Y su suave piel Peluchín, peluchín Gira ya El suelo por favor A tocar Peluchín, peluchín A saltar Para así el cielo Alcanzar Peluchín, peluchín Siéntate Y los pies Tócate por favor Peluchín, peluchín Apaga la luz Peluchín, a dormir Con amor Peluchín, peluchín Gira ya Peluchín, peluchín Peluchín se va al suelo Peluchín, el sillón A tocar Peluchín, peluchín Salta ya Peluchín, pelu Peluchín, peluchín Peluchín, peluchín Gira ya Peluchín, peluchín Peluchín, peluchín A saltar Para así el cielo Alcanzar Peluchín, peluchín Siéntate Y los pies Tócate por favor Peluchín, peluchín Apaga la luz Peluchín, a dormir Peluchín, peluchín A saltar Peluchín, peluchín Peluchín, peluchín Siéntate Peluchín, peluchín Siéntate Peluchín, peluchín Peluchín, peluchín Peluchín, siéntate Peluchín, peluchín 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 Peluchín, peluchín, peluchín ¡Suscríbete al canal! 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 Un cerdito vino y su casa armó Y solo con paja la construyó Los otros le dijeron que se iba a caer Pero a él no le importó El otro cerdito su casa armó Y solo con ramas la construyó El otro le dijo que se iba a caer Pero a él no le importó El último cerdito su casa armó Y solo con ladrillos la construyó Su casa era segura y no se iba a caer Así que él no se preocupó De pronto del bosque un lobo salió Lucía hambriento y era feroz Los tres cerditos al verlo llegar Corrieron cada uno a su hogar Oye cerdito déjame entrar No, no lo haré no confío en ti Soplaré y soplaré y tu casa destruiré Y así su casa destruyó Oigan cerditos déjenme entrar No, no lo haremos y esta casa destruiré Y esa casa también la destruyó Oigan cerditos déjenme entrar No, no lo haremos y esta casa destruiré Soplaré y esta casa también derribaré Y al final la casa resistió El lobo ingenioso fue Subió hasta el techo para desde ahí caer Al entrar sus dientes monstruo Y los tres se asustaron otra vez El tercer cerdito se acercó al fogón Encendió la chimenea y el fuego subió Su cola se encendió y dijo Y así por los aires voló Una gran lección aprendieron los tres Trabajemos duro y con dedicación Algo bien hecho nunca caerá Por soplidos o demás Nuestra mascota ¿Dónde puede estar? Ella hoy vendrá para jugar Nuestra mascota ¿Dónde puede estar? Nos sentaremos Y esperaremos Por nuestra Jelly Bean Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Saben quién es ella Amar correr y su rueda hacer girar Ella rueda y rueda Rueda y rueda Corre sin parar Un hámster ella es Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Y chilla junto a ti 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 Sabe quién es ella Ama correr y su rueda hacer girar Ella rueda y rueda Rueda y rueda Corre sin parar Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Y chilla junto a ti Cinco moritos saltan a la vez Uno se cayó Y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y él nos respondió ¿Hola? No más saltos se deben de tener ¡Cuatro! ¡Cuatro! Tres monitos saltan a la vez Uno se cayó Y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y él nos respondió ¿Hola? No más saltos se deben de tener ¡Tres monitos saltan a la vez! Tres monitos saltan a la vez Uno se cayó Y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y él le respondió ¿Hola? ¿Hola? No más saltos se deben de tener ¡No más saltos se deben de tener! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jajaja! 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 ¡Uno! Un monito salta esta vez Él se cayó Y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y él nos respondió ¿Hola? No más saltos se deben de tener. No hay monito saltando esta vez. Todos duermen, qué placer. Mami al doctor llamó y le respondió. ¿Hola? Ningún monito se ha golpeado esta vez. Mery tenía un corderito, corderito, corderito. Mery tenía un corderito blanco como nieve. Donde quiera Mery fue, Mery fue, Mery fue. Donde quiera Mery fue, el cordero fue también. Un día fue a la escuela, la escuela, la escuela. Un día fue a la escuela y las reglas rompió. Quiso a todos divertir, divertir, divertir. Quiso a todos divertir, aunque no debió. Y el maestro lo sacó, lo sacó, lo sacó. Y el maestro lo sacó, pero cerca se quedó. Muy paciente esperó. Muy paciente esperó, espero, espero. Muy paciente esperó hasta que Mery salió. ¿Por qué el cordero la ama así? La ama así, la ama así, la ama así. ¿Por qué el cordero la ama así? Se preguntaron todos. ¿Por qué Mery lo ama también? Lo ama también, lo ama también. Mery lo ama también, el maestro respondió. Ovejita negra, ya tienes nada. Sí, tres bolsas atiborradas. Para el maestro, para la dama. Y para el chico al final de la cuadra. Ovejita negra, ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Ovejita negra, ya tienes lana. Ovejita negra, ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Ovejita negra, ya tienes lana. Ovejita negra, ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Ovejita negra, ya tienes lana. Para el maestro, para la dama. Para el maestro, para la dama. Y para el chico al final de la cuadra. Ovejita negra, ya tienes lana. Ovejita negra, ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Ovejita negra, ya tienes lana. 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 ¡Gracias!